Dos, uno, va. Un poquito más lejos. De aquí, de la época de la tierra, uno, va. Vamos a ir. Vamos en la vida. tu que tzawandai huaytehame ahamas nekas kumparapun acutin nankamatanui ehingasata yurukam tu que anzamia kumbar solan dikeseh anzeti solan dikia barat-barat ahamas kumparanyata ime tutarma tusanka ahay at aratawin aratamun atinui ahamaitat kumparati kumparanyata shirne kapaya amik maharunay ayyujyak senti kuitamat ajukumpara acutin wainyang uhumatarmak uhumatarmak